bueno regresamos ya de las compras cansadas comimos rico rico comida 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 normal que le pareció a cuny verdad no se me imagino me imagino y aquí es de venir con dinero porque yo que traje no me alcanza si no si yo no venía a comprar nada de todo de todo de todo un poco si hay hasta muebles la cama el comedor todo no de guayaba guayaba si había de guayaba guayaba yo la vi si siempre y ahora ya se mira más ya se mira para en lo del árbol de huescovina en plaza si cerquita ahí es la siguiente ciudad está cerquita cerquita estamos vecinos entre medio de huescovina el monte azusa todo eso queda ahí con razón todo queda ahí cerquita que vaya a conocer verdad poco a poco va conociendo uno porque a mí así me enseñaron cuando yo vine me sacaban y uno va viendo y ya cuando uno aprende a manejar uno se va animando primero cerquita lo más esencial ir a lavar al trabajo y así a las tiendas ya poco a poco que se le va quitando el miedo a uno ya va más lejitos si si se va soltando uno así es no al rato imagínese ya está aprendiendo a manejar y al rato ya no la vamos a ver y para qué voy a ir con ella ajá yo solito me voy va a decir no si yo la vamos a encender el gps del teléfono para verla donde anda miren la cara a ver ajá yo tampoco podía ir en español pero como uno se pone nervioso de andar en las calles uno no conoce si y cuando ella me decía cruza a la derecha será decir no yo recto eso está mal decirse pero yo de ahí poco a poco fui entendiéndola y le agarro a uno si no miren como nos tocó ajá eso es lo que me da no pero a veces es mejor seguir el gps porque más donde uno no lo conoce dice pues mejor lo sigo porque obviamente él conoce si o a veces hay accidentes y ella la va tirando por otro por otros lados ajá o mucho tráfico también si si bien bonito cuando lo andan a uno está bonito cuando lo andan a uno está bonito cuando lo andan a uno se pierde quiere volver a venir si ya mañana y quiero oígala oígala no si mañana comienza mi semana si solo dos días descansa no se pierde bueno esta semana voy a tener tres días ah si porque Thanksgiving el día del pago de acción de gracias aquí en California en todo Estados Unidos cae en jueves y como jueves es el último día de mi semana entonces voy a tener tres días libres yo cuatro tengo yo quiero el domingo jueves viernes y luego como el fin de semana descanso de por sí tengo cuatro tengo cuatro allí como donde yo trabajo es donde que le da comida a todos Estados Unidos ah ya o sea ese día lo respetan aquí mucho ese día se lo dan si 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 pero como yo trabajo son mis viernes y sábado si voy a descansar los tres días hasta el domingo si está bien si ya la otra semana igual bueno no la otra semana no para navidad igual cuatro días no pues yo lo voy a descansar porque son mis días de descanso va a ser viernes y el sábado el primero son mis dos días de descanso si no voy a tener uno extra si ni modo hay trabajos que así toca si no le toca hacer trabajar el 24 o 25 aún no hay personas que trabajan ese día esta noche si ni modo que podía hacer uno yo a mí ya me ha pasado y una vez me pasó que trabajé como hasta las 7 creo 8 de la noche en una navidad ajá si porque allí la security como hay security ven toda la compañía dando vueltas así me dijo que ella iba a estar imagínese ella solita en toda la bodega ella solita dando vueltas si por dentro y por fuera si y en noche buena y en navidad y en todo cuando uno lo quiere pasar con su familia imagínese no no le quedó en el salvador trabaja todo el día si ese día si el 24 y también había un tiempo que me tocaba el 25 es que aquí navidad es el 25 ajá acá es el 25 pero aquí noche buena es el 24 entonces ese día si se trabaja porque es la noche aquí el día que le dan es el 25 ajá así es así toca así toca si hay que pagar billes los billes no esperan a la casa ajá si no por darle la dirección si y si no ahí le están llamando por darle el número de teléfono también si no le pueden dar las cosas a uno sin pedir información no pueden dar la otra ajá no si no aquí así es aquí así es si a veces deja las fechas importantes porque el trabajo y si uno no va como hace no no le pagan no le pagan o se lo va a bailar solo ajá no así es ya se va a ir acropando que bueno que le gustó venimos a distraernos si a vivir la aventura temprano si madrugamos pero pero vamos temprano para la casa y vamos a ir a dormir otra vez no me podía dormir a las 2 de la mañana me dormí y me levanté a las 5 no sé no me podía dormir a veces así pasa pero sabe que cuando pase así que le da un insomnio que usted está vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no se puede dormir hágase masaje aquí aquí y en los hombros sóbese hay maquinitas que usted se puede pasar o así si y después se echa como alcohol así la va a dormir ajá porque a veces cuando uno no suele conseguir el sueño y descansar usted se soba así y se relaja los músculos y rapidito sabe porque yo me echo agua florida o alcohol si y le relaja y usted huele eso y como lo relaja uno y ya se duerme si yo a ver tele me puse y ahí me fue quedando quedando que tele tenía que ver las cuñadas Borja no si ya los había visto ya los había visto como estaba también editando no hombre yo los videos ya los he visto un montón de veces si hasta los miro para editarlos y para subirlos y ponerle el título y todo para todo los revivo y los revivo ajá de eso los repaso bueno entonces nos vamos venimos a pasear espero que les haya gustado el recorrido si muchísimas gracias un poquito porque a veces se enojan de que les estemos grabando las cosas si pasamos por allí y había uno que decía no fotos y no se que y rapidito le di vuelta a la cámara porque ya dije no mejor así poquito entonces le decíamos no deja grabar y él decía así si ajá no no si no